Madre, madre chacarera Mujeres hebradas de sueños, corazón de miel y enero La zarza, grempia, casera, madre y novia de mi pueblo Yo, cariño, llano, de patriceto, de mi plago Tocca cannavalera, ojo de champo descalzo Y los labios maternales, siento que pisos promesan Cuando en mi voz se hace llanto, madre, madre chacarera Adentro, ocho cariño, llano, de patriceno, de mi pala A loca carnavalera, ojo de champo descalzo Alabanza a los rituales de misas alabanqueras Bordeados que yo cantaba en la carne de la tierra Bordeados que yo cantaba en la carne de la tierra Bordeados que yo cantaba en la carne de la tierra Y los labios maternales, siento que pisos promesan Cuando en mi voz se hace llanto, madre, madre chacarera Bordeados que yo cantaba en la carne de la tierra